Ha sido una experiencia bastante desagradable para mí, ha sido una cosa de la que me he visto obligada y cuantos menos comentarios... Pero realmente, Marta, obligada porque había unas fotos que tú no querías que se publicaran y tuviste que acceder a tu portaje. Obligada. Es que no soy ni rubia ni tonta. Obligada. No se me pasará en la vida. Es que me violaron de alguna manera. Las fotos con las que me chantajearon, aunque digan ellos que la palabra chantaje es muy fuerte, más fuerte es hacerle a una niña, a una chica de 20 años lo que me hicieron a mí. Fueron unas fotos muy desafortunadas. Las gemé yo en casa con una cerilla, en una cacerola de acero. Lo pasé fatal, sobre todo porque mi padre dejó de hablarme casi un año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!